Es una feria coordinada por la UNAM, en la que se dan cita muchísimas de las universidades que forman parte de lo que es México y de manera internacional. Y por ello es muy importante que nosotros estemos presentes aquí. De alguna forma eso le genera mayor posicionamiento a las publicaciones de la universidad. Actualmente la Universidad Anáhuac participa en la FIL Guadalajara, participa en FIL Linería y en otras ferias institucionales, dando a conocer con mayor cercanía las publicaciones de los profesores de la universidad.